Tres casos de adultos mayores sin familia fueron remitidos a la Comisaría de Familia del municipio de Garzón, por lo que la trabajadora social realiza la búsqueda de apoyo para estas personas que hoy necesitan de compañía y padecen necesidades. En este caso tengo tres adultos mayores, en el cual me encuentro buscando familia extensa. Son adultos mayores que se encuentran hospitalizados en la ciudad de Neiva. Primero el señor Pedro Méndez Manjarres, que se encuentra en la clínica Medilácer, en el cual se encuentra solo. La información que tenemos es que es un adulto mayor, que no tiene familia, probablemente sea un habitante de calle. Tengo otra adulta mayor, la señora Soila Caro Mancera, que se encuentra hospitalizada en la clínica Uros. Igualmente nos reporta que la señora se encuentra sola, que requiere de acompañamiento. Tenemos otro caso del señor Isidoro Méndez Gómez. Isidoro Méndez Gómez. También se encuentra en la clínica Uros. Este paciente adulto mayor también no tiene familia. Estamos en la búsqueda, pues, si alguien sabe, los conoce, que por favor se acerquen a la comisaría de familia o se acerquen a la clínica Uros. La trabajadora social de la comisaría de familia indicó por qué se conoce que son de Garzón los adultos mayores hoy hospitalizados en Neiva y reportó el estado de salud de cada uno de ellos. Esos casos son remitidos acá a la comisaría de familia, ¿cierto? Para que nosotros busquemos red de apoyo familiar para que se hagan presentes allá en la clínica Uros. En el informe dicen son de la vereda tal, del municipio tal, entonces, pues, se hace el llamado. Igual se envía oficio a las emisoras, en este caso, pues, el apoyo de ustedes para buscar red de apoyo familiar. La señora Zoila probablemente está en el proceso ya de egreso, que por eso es importante que aparezcan los familiares y se acerquen a la clínica Uros. El señor Isidoro Méndez Gómez, pues, también requiere que se presente algún acompañamiento, pues, están estables. Son personas que de pronto, pues, les van a dar medida de egreso, ¿cierto? Y requieren que alguien se presente para que los recojan y hagan el retiro. El señor Pedro Méndez Manjarred, este adulto mayor, si se encuentra en un estado delicado, pues, él pertenece a la vereda, ya les digo, la vereda San José de la Florida, ¿sí? Que es bien alto, que fue bajado por las personas de la comunidad, ¿sí? Un abuelito que se encuentra solo, pues, él refiere, según lo que refieren los vecinos que vinieron acá a la comisaría, es que es un adulto mayor procedente del Caquetá, que lleva hace 24 años acá en el municipio de Garzón. No se le conocen familiares, él huyó de la violencia, ¿sí? Porque, pues, le mataron a los papás, la hermana. Aparentemente, él dice que tiene una hija y que la dejó, pero cuando estaba pequeña, pero no la volvió a ver. No la volvió a ver.